¿Qué rutina voy a hacer? ¿Qué rutina vamos a hacer? Esa es la pregunta. Vamos a hacer brazos, bíceps y tríceps. Vamos a darle candela. Y le vamos a sacar una rutina que sirva para los dos al mismo tiempo. Con los mismos equipos, lo único que vamos a variar son los pesos. Mientras ella trabaja, todo es caso. Y después al revés. ¡Vamos, retira! ¡Duro! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Ahora vamos… ¡Vamos! 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 Yo estoy haciendo lo del legger, pues 30, 30 30, 30, 30 Un poco menos, 30, 50 Y en el ultimo Estamos 30 La 30, 50 Estamos 30 Exacto Si para no, no, no Porque así es Estás parando en cierto punto En realidad es de full range Entonces Eso es lo que es Full range Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!